Si un día, por desgracia, hubiese un referéndum nacional y el 95% de los españoles votase a favor de la independencia mutilando a España de eso que se llama nacionales históricas, nosotros tendríamos derecho a oponernos. Y frente a ese 95% de gente que concede y mutila a España, este 5% de españoles auténticos y de verdad, tendríamos pleno derecho, justificación perfecta para oponernos a esa mutilación de España. Porque aparte de eso, democráticamente, a ese 5% de españoles que rechazan esa independencia, hay que añadir, como decía Chércetol, el voto innumerable de los muertos de las generaciones pasadas. Y yo me atrevo a ir, y el voto de las generaciones futuras que tienen perfecto derecho no solo a nacer en lugares legítimos, sino a una patria unida y agorda en compás y con trabajo. Gracias.